Bien amigos, en este momento nosotros tenemos una etapa muy importante, porque nadie, nadie, incluyendo el que tiene el poder, que es el presidente Abinader, te puede decir cuál es el destino político inmediato del país. Y como es natural, lo político está ligado a lo económico. Siempre, siempre, cuando hay un cambio de gobierno y se trata de una reelección, no hay ningún tipo de ansiedad ni preocupación. Tenemos, por ejemplo, el caso del 74, del Leónel Fernández en el 2008. Son los dos típicos cambios sin trauma. Pero, en el 70, la cúpula de reformismo, aunque fue el mismo partido, la cúpula se dividió, Lora y Balaguer. En el 82, Guzmán y Salvador, a pesar de que era el mismo PRD, se dividió. En el 2000, no hubo mucha ansiedad, a pesar de que los tres partidos tenían más o menos la misma votación. Balaguer, Danilo y Hipólito. Hipólito ganó, no pudo reelegirse. Ahora, tenemos una situación. Señores, este no es el gobierno del PRD. Es cierto que Miguel Vargas no tiene el PRD. Pero ya, el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, como partido, no cuentan mucho. Aquí hay que pensar que en estas elecciones nosotros tenemos un PRM, pero un PRM en que el presidente es el líder del partido. Tenemos un PRD que está tratando de sobrevivir y unas tres o cuatro partidos que se sabe perfectamente lo que va a pasar. La Fuerza Nacional Progresista tratará y trataremos de que se forme un bloque para participar y que le dé importancia al tema haitiano. No hay nadie que tenga mejor ganada esa posición que la gente de la Fuerza. Pero como la Fuerza no tiene, no está masificada, tienen algunos sectores que sumarse. El PRD, el PRD lo que queda, Miguel, seguirá siendo lo que le convenga. Y la izquierda, ahora entusiasmada, seguro por lo de Francia, van a tratar de inventar, no van a terminar en nada, porque solamente hablar de unidad es suficiente para que se rompa cualquier posibilidad de unificación. Es decir, ya eso me lo sé. Ojalá que no sea así, pero no va a ser así. Sin embargo, esa fuerza que era el PLD, que era un grupo político, partidario, gubernamental, estatal, gobierno-estado, porque tenía a los tres, económico, personalmente se convirtieron en una corporación económica, política, etc. Y tienen fuerza, pero no tan unido. Y quizás fue la razón por la que existe la fuerza del pueblo. Leónel salió, se dio cuenta y se fue. Pero ahora resulta que el PRM dedicó todas sus fuerzas a destruir esa fuerza económica y utilizó la justicia con razón, porque siempre hay razones. El PLD, que pudo haber sido un partido ejemplar, que hizo cosas, que tiene un saldo positivo, se le olvidó todo lo que habían predicado y se ocupó mucho del enriquecimiento. Y hoy nadie tiene una idea, no es esa gente de Danilo que está ahí solamente, de la cantidad de bienes y de dinero que tienen los peledeístas, de los dirigentes peledeístas. Gente que tenían cero en el 96, pero cero realmente y que hoy no se puede encontrar lo que tienen. Ni ellos mismos pueden decirlo. Busca un peledeísta que pueda decir esta torre mía. Sin embargo, la capital está llena de torres de peledeístas. Entonces, esa, esta era, porque teníamos la era de Trujillo, la era de Balaguer, las eritas del PRD, la era del PLD bien consolidada de 20 años y ahora la era del PRM. Y esa era del PRM tiene un problema. Ya destruyó el PLD, pero ellos no tienen una estructura. Y ese gabinete que estamos esperando y esa reforma que estamos, estamos esperándola porque queremos saber en beneficio de quién se van a hacer. porque se va a hacer una reforma para que desaparezca el PRM. No, se va a hacer una reforma para darle vitalidad a ese partido. Y por eso es que eso se tarda y se va a tardar. El presidente Abinader no puede emitir decretos aunque haya dicho que lo va a hacer porque tan pronto aparezcan los primeros se va a saber cuáles son sus preferencias. Cuando el presidente Abinader diga todo sigue igual es porque él sigue igual. Si todo sigue igual en lo básico es porque él sigue igual. si comienzan a hacer cambios estructurales. Imagínense usted que en obras públicas, en turismo, en aduanas, en impuestos internos o en salud pública, en educación, que es donde están los presupuestos, se coloquen personas que tengan aspiraciones presidenciales o gente de esa gente. eso será la razón o es la razón por la que usted no ve ya él pudo haber nombrado su gabinete o dejar saber. No. Te dicen muchísimas cositas, muchas cosas le dicen a uno que uno supone que el presidente Mejía quiere poder para el 28. ¿Para quién? Para Carolina. Por tanto, si él le da a Hipólito Mejía de nuevo las Fuerzas Armadas y Agricultura ya da un índice de que está dándole algún beneficio a Carolina. Si le da a David Collado además de turismo algún área energética le estaría dando beneficio a David y a Juan Bicini. si usted en cambio ve que 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 a Binader dice no un nuevo jefe militar el mismo gobernador del Banco Central un ministro de Obras Públicas que no sea de ningún candidato un ministro de salud pública que está ahí ese se va a quedar el sector salud lo va a dejar igual en educación tiene que estar rompiéndose la cabeza a ver quién van a poner Faride ni soñarlo ni soñar un Faride en educación Ramón Albuquerque Guido Gómez piensen bien esas dos personas energía y minas para quién energía y minas para Ramón Albuquerque ni que sueñe con eso dicen también que puede ir a Indotel podría ir a Indotel perfectamente puede ir a Indotel porque en Indotel no se deciden presupuestos a pesar de que es una oficina recaudadora ordenar el espectro radioeléctrico eso está en un librito que hay que hacerlo ahora y que va a traer muchísimo es más Ramón Albuquerque si tiene información como debe tener de lo que le espera a Indotel en estos cuatro años yo creo que no lo aceptaría Guido Gómez una cancillería no ese señor que está ahí ese señor que está ahí está dirigiendo una política que viene de afuera ahí no se puede inventar en cancillería no se puede inventar hay algunas cosas que uno no sabe por ejemplo obras públicas y educación que hay muchos recursos no se imagina bancos de reservas que no sueñen que se no lo mueven que no sueñen que se no lo mueven entonces esos esos nombramientos son los que nos van a dar a nosotros la línea quienes pueden ser los candidatos presidenciales de Luis Abinader para el 28 tienen que ser o él que yo creo que esta vez él va a cumplir lo que dice porque ha insistido más que todo el mundo en que no va pero podría ser una persona que le ha hecho dos personas que le han hecho el trabajo insuperable que es la vicepresidenta y el actual administrador del banco de reservas que el banco de reservas no debe de ser candidato miren esa persona que está en el banco de reservas es más político que todos los políticos porque es de una familia de políticos entonces ese tema que se avecina es lo que nos va a dar a nosotros la tónica de el próximo periodo hay un problemita y un problemita es que hay unos sectores que no estamos tomando en cuenta que uno dice ven acá y el sector económico no va a tener representación ahí porque ahora tiene a Luis Luis es un empresario Luis tiene una fábrica de cemento tiene una universidad y tiene turismo y no es trechinchorro tiene la cuarta universidad o la tercera universidad con mayor matrícula y con su proyecto que lo detuvo todos porque está en ejercicio del poder entonces desmontar ese PLD implica que tenía que montar una estructura económica y uno no ve con quién es porque tú coges por ejemplo al PLD y el PLD independientemente aquí hay una aquí hay una una figura muy interesante en el mirador hay una torre y ustedes saben que en esa torre viven por una coincidencia cuatro ex ministros de obra pública de los gobiernos que han pasado cuatro ministros de obra pública en la misma torre habiendo habiendo tantos viviendo cuatro ya se mudaron perdón ya se mudaron eso no importa mi chévere eso no importa igual que te puedo decir que hay tres que tienen torres que ya la vendieron hay tres que tienen son dueños de torres coincidencias porque tú te mudas y tú pones las vainas a nombre de otra gente también o somos algunos pendejos busca una compañía que te ha nombre de un PLD gente que yo 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 le di para el flu para tomar posesión un flu blanco o entonces no vamos a hablar de eso lo que vamos a hablar es que aquí hay que ver los grupos económicos cómo van a enfrentar esta campaña van a participar aquí hay empresarios que están listos para ser candidatos y para dirigir este país en un momento que se necesita otro Abinader eso que ustedes ven ahora entre la asociación de industria y la asociación y el consejo nacional de de la empresa privada ustedes no se encuentran raro que hay dos familias que se tiran la bola uno para el otro Marrancini y Brache que están en los dos sitios eso no es casualidad eso es que ellos son los únicos que en este momento tienen la temperatura política del país porque los otros no han tenido tiempo de prepararse ¿por qué? porque el poder económico real ¿quién se imagina aquí el principal exportador presidente del Conec? eso no le pasa por la cabeza a nadie el principal exportador que hay en este país eso podría ser el presidente del Conec sin embargo ni la gente ni sabe el nombre de él digo lo sabemos lo que tenemos que saber lo sabemos pero no se sabe aquí hay por ejemplo ¿quién es el líder de la construcción aquí? la persona que más ha construido aquí en este país viso no tranquilito un grupo de personas que hoy tienen sumas inimaginables nosotros teníamos ahí un 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 video de un amigo mío que acaba de hacer un contrato con el gobierno del Perú para una estructura hospitalaria después de haber hecho aquí varios hospitales y es un empresario exitoso de los últimos 20 años personas que antes del 90 nadie sabían a dónde estaban nadie sabían a dónde estaban aquí hay una diversificación una diversificación de las fuentes de ingresos también mira ahí está ¿dónde está el muñeco que yo tengo? el ojo avisor ¿eh? el ojo avisor el ojo avisor yo quiero que tú sepas que eso es del papá de un pelereísta que hoy es el tercer empresario más poderoso de Santiago pero eso no eso no se dice ni se menciona entonces tenemos que ponerle caso a esos nombramientos a ver ¿quién es que va para el poder? el PLD se está tratando de recomponer el PLD oígame el PLD va a terminar unificándose con la fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo y el muchacho ese que está ahí tú verás al hijo de Felucho a Abel Martínez y a dos o tres que van a competir con él pero ese partido va unido con Omar Fernández ¿no con Leónel? óyeme Leónel está haciendo un bulto porque necesita que le mantenga la fundación y si él deja de ser opción le dejan el claro porque el empresario al que no tiene chance no lo deja eso me lo enseñó a mí ¿sabe quién? me dijo ay jacín los ricos le dan cuarto al que tiene al que es opción de poder el doctor José Francisco Peñagón sentado en el en el sede color visión olvídate que los ricos le dan al que es opción ellos tienen sus encuestas si tú dices no voy ahí mi mito tú desapareces de toda forma estamos en la era del PRM pero el PRM no todavía tiene el problema de que su líder no va entonces él tiene que buscar a ver quién señala con quién se va ahora mismo tienen un reperpero ahí con la Secretaría de las Fuerzas Armadas Hipólito Mejía quiere dos años más que además de tener los cuatro porque él tiene esa costumbre él dejó a Soto Jiménez cuatro años es un hábito pero el problema es que el presidente es Luis y ahora Luis tiene que hacer su gobierno no el Hipólito ¿cierto? tú ves el mismo Limber la gente dice no pero Limber ya es de es de Luis óyeme nadie es del otro le dicen a él que son de él y además le quiero decir algo yo no quiero disgustar a nadie pero lo que yo estoy oyendo es que la cosa no está tan buena como dicen que están no está tan buena como dicen que están por eso es que nosotros a veces ponemos lo de era gloriosa vamos a una pausa vamos a ver nos vemos vamos a ver vamos a ver